La vida y el triste final de Julio Alemán Julio Méndez Alemán, primer actor mexicano, que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por su versatilidad en la historia del teatro, la televisión y el cine mexicano. Se graduó como ingeniero textil agrónomo, abandonó su carrera para convertirse en actor. Hijo de familia numerosa, hizo su debut en 1921 en el teatro con 21 años de edad. Incursionó en el cine con la película El Zarco en el año 1957 y trabajó en su primera telenovela mexicana, Senda prohibida, en 1958. Estuvo en la película Pobre Clara. Fue una telenovela mexicana dirigida por Miguel Ángel Erros, producida por Valentín Pinstein para la cadena Televisa en 1975. Fue protagonizada también por Chela Castro y como antagonistas estuvieron María Teresa Rivas, Alma Muriel y Carlos Bracho. Clara Escobedo es una mujer madura, pero con una personalidad de una niña de 14 años. Esto es debido a que su madre, Doña Mercedes, es una mujer posesiva y egoísta, quien la maltrata y la obliga a trabajar como criada. Por esto, Clara es una mujer apagada y poco agraciada, que lleva luto por la muerte de su padre, a quien adoraba. Esto la hace el principal objeto de burla de todos en la casa. La única persona que la quiere y la aprecia es su tía Emilia, quien decide que Clara se merece una especie de recompensa por su paciencia y sacrificio. A pesar de la oposición de Doña Mercedes, Emilia le compra un pasaje en barco a Clara, quien finalmente acepta el regalo de su tía. Pero Clara nunca se imaginó que ese viaje cambiaría su vida, pues en ese barco conocería a Cristian de la Huerta, un apuesto y prominente médico que se enamora de la inocencia y la bondad de Clara. Ella por fin siente lo que es estar enamorada y por ello está dispuesta a dar un cambio radical en su vida y a enfrentarse a todos los que la han hecho daño en el pasado para estar junto al hombre que ama. También estuvo en la película Las pirañas aman en cuaresma. Es una película mexicana dirigida por Francisco del Villar, basada en la novela homónima de Hugo Arguelles. Fue estrenada en 1969, protagonizada por Isela Vega y Ofelia Medina. Hizo su vida matrimonial con Esperanza, con la cual tuvo cuatro hijos, Julio, Martín, Mauricio y Arturo. Después de muchos años de matrimonio, se casó con su segunda esposa, con la cual tuvo un par de gemelos, Alan y Daniel. Sin embargo, después de diez años, no dudó en divorciarse y en volverse a casar con su primera esposa. Fue diputado en la Asamblea Nacional y secretario general de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados de México. Además de su vasta carrera artística en el teatro, cine y televisión, también incursionó en el canto. Julio Alemán falleció la noche del 11 de abril de 2012. Alemán le mantenía el anhelo de volver a la actuación, por lo que se sometió a intensos tratamientos de quimioterapia e incluso regresó a trabajar pese a su malogrado estado de salud. El actor ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el lunes 9 de abril de 2012, a causa de una infección en los pulmones. Sin embargo, después de varios estudios se descubrió que diez días antes había sufrido un infarto sin percatarse de ello. Esta afección cardíaca mermó su salud al grado de afectarle a los riñones y finalmente el miércoles 11 de abril de 2012 le costó la vida. El último adiós a quien fue considerado uno de los pilares en el espectáculo mexicano, gracias a sus 55 años de carrera, fue oficiado por sus familiares más cercanos y amigos. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Julio Alemán. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.